Estoy atrasado, mes. Estoy atrasado, bro. El Miss. Sonó la campana. El Miss. DDT. Uno. Dos. Todavía no son... Saludos para mi amigo David Rivas. Oh my God. El Miss. El Miss. El Miss. El Miss. El Miss en acción. Miss con otro finisher. No. No, Miss. Miss. Miss ganó el campeonato. Yo sabía. Oh my God. Yo sabía que Miss iba a ganar nuevo campeón de la WWE. The freaking Miss. No. Saludos para mi amigo David de Venezuela. Deja tu like para más, amigo David. Yo sabía que el Miss iba a ganar. Bueno, yo tenía un presentimiento. Wow. The Miss. Tremendo push. Y entonces... What? Qué locura. The Miss se convierte el nuevo campeón. So... 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 Pero déjame entender esto bien. Bobby Lashley atacó a Drew McIntyre. Lo destruyó. Después apareció el Miss. Y cagió su money in the bank. Después que Drew ganó el elimination. Siempre. Ya Drew estaba desplotado. Acabado. El Miss nuevo campeón. What? 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 Juro. ¿Y se acabó ya? What the hell? Juro, juro, juro. Entonces, Drew... Señores. El Miss... Llegó el Miss al final del show. Cagió su money in the bank. Y le ganó a Drew McIntyre. What? Nia Jax y Shina Blair se retuvieron su money in the... su campeonato ante Bianca. What? Roman Reyes retiene el campeonato. Y Edge lo va a esperar para Russell freaking mania. What? ¿Qué? ¿Qué? Y Riddle es el nuevo campeón. Oh my God. Oh my God. No, 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 no. Señores, señores. No, 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 no. Señores. Riddle Riddle es el nuevo campeón de los Estados Unidos. Le ganó a Bobby Lashley. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Riddle se aprovechó y se hizo campeón de los Estados Unidos. ¿Qué? 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 Wow. Yo estoy sin palabras. Pobre Drew, man. Pobre Drew. Drew tiene que estar destruido, abatido. Pobre Drew. Pero Riddle nuevo campeón de los Estados Unidos. Esto es una locura, man. Esto es una locura. Es que esto es demasiado locura. Yo no puedo creerlo. What? 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 Pobre Drew su campeonato. Riddle nuevo campeonato de los Estados Unidos. Pero qué mal locura no puede hablar de WWE. Señor, please. WWE, please. Cógelo suave. Yo sí no lo puedo creer. Yo sí no lo puedo creer. Pero, 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 pero por qué? Pero por qué? Pero por qué? Por qué? Por qué? Mi gente, por qué? Por qué? Si no hubo traición de Bianca y Sasha perdieron. Yo pensaba que Sasha le iba a dar una traición. Pero no, no hubo ninguna traición. No hubo ninguna traición.